buenas como andan espero que muy bien bueno hoy les muestro estos clips que estuve haciendo con una temática un poco distinta a lo que tengo haciendo en el canal y le agregué el smr espero que les guste mucho mucho y con una musiquita muy estética así que espero que me lo dejen saber si es que les gusta y unos minutitos más adelante ahí sí empiezo a hablar pero espero que les guste gracias y 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, se me ocurrió de prender el celu, de grabar, de chusmearles un poquito Tiene el baño y hay jornita nueva que compró mi vieja Así que nada ... haciendo color con con la pared digamos de marrón y después estoy re contenta que gané en los jueguitos de no sé si conocen de celo apuestas y bueno gané 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 depositaron súper súper rápido al toque y nada re feliz re feliz siempre perdía 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 y nada le conté a mi amorcito puso re feliz y si voy a aprovechar a comprarme cositas que antes no podía comprarme por tema plata obviamente así que nada espero traerles pronto pronto home tengo algunas cositas que me estoy comprando en ferias así que también le traeré el videíto de mostrando ropa económica barata y muy muy linda así que bueno muy feliz por esto el día está espantoso ahora le voy a mostrar y estoy viendo el partido de argentina así que sí re feliz me voy a comprar cositas tengo ganas de comprarme maquillaje que ya no da más algunas cositas tengo que ir a depilarme las cejas por ella me ve algún suéter citó para el año que viene ya dejarme así que bueno muy 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 feliz y por otro lado tengo que hacer sí o sí limpieza de este mueble que hace un montón no compramos bien quiero hacer limpieza bien profunda acá limpiar de brochitas hacer limpieza y me quiero comprar sí o sí una máscara de pestañas para tener otra polvo compacto y miren esto no da más a ver ahí pero se puede ver está arriba que te da pobrecita esta paleta debería haberme alguna de la pop o alguna linda económica y linda así que si capaz algún tu bolsito también en fin renovar un poquito el maquillaje o miren qué rico para merendar buenas como andan me ven con esta toalla en la cabeza porque bueno entonces me terminé de duchar y para preparar unos mates buenas buen domingo tengo que lavar urgentemente estas brochas esponjitas las que tengo así que dije por qué no les muestro miren qué cochinada bueno se escucha en el servicio que hay un viento mal pues hay un poquito de agua tibia detergente cualquier marca no importa cuán un poquito de detergente y ahora ponemos las brochitas bueno parece mucho detergente sí pero nada tenían una mugre hay una mugre y nada ya necesitaban limpieza y ahora les muestro el paso que hago con él con el limpiador de brochas el huevito y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas, estaba haciendo como un reset de accesorios, una limpieza y estos collarcitos que nos voy a quedar, este tiene años pero me encanta como para de noche. Acá un anillito, este es el cosito del celu para abrir, así que esto sí o sí lo tengo que guardar. Pulseritas, otro collar que va acá, pulseritas también, que me regaló mi novio de boca, se guarda. Este me falta como un ganchito, tendría que ver un collarcito con este monito que me había ganado en el sorteo de Morolop, ¿se acuerdan? Bueno, este, tengo una pulserita de dijes, esta sí se queda, otra pulserita. Este no sé si engancha, no tiene para enganchar me parece y esta creo que se va a ir. Está re bonita encima. Esto no, este era un collar doble que nunca lo pude usar bien y no está todo ahí enredado. Esto también se va. Y estos son aritos que trajo mi vieja de la casa donde ella limpia, la señora le dio, así que ella lo va a usar seguramente porque no tengo para aritos. Así que sí, estos iría y acá tengo unos dijes que tendría que comprar como el collarcito para ponerme. Pero están re bonitos. Y los guardo en este frasquito, en este, eh, ¿cómo se dice? Ay, no me sale nombre. Bueno, esto era de hisopos y me encanta el diseño ahí de corazón. Fue bonito. Y nada, los guardo ahí. Debería tener como un alajerito o algo lindo, pero bueno. Por el momento se ordena con lo que se tiene y se organiza con lo que tenemos. Bueno, acá haciendo unos fideitos y una milanesa de pollo, muy, muy, muy rica. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!